Muchísimas gracias estudio, nos encontramos a estas horas ya en el buque de la Armada Peruana CIMIC donde vamos a conversar con el capitán de fragata Julio Vilches, responsable de hidrografía de la Marina de Guerra del Perú porque nos va a mostrar dos de las dos cebollas perfiladoras que han sido donadas por el Instituto Oceanográfico de Estados Unidos con el propósito de poder monitorear el tema del fenómeno del niño y así también saber el comportamiento del mar de grau y ya estamos ya con el capitán de fragata Julio Vilches para que nos dé mayor detalle Capitán, bienvenido a TV Perú, son dos de las dos cebollas que el Perú ya cuenta al igual como los países súper avanzados Estados Unidos incluso de Europa Sí, muy buenos días, ante todo bienvenidos a bordo del buque Armada Peruana, este buque hidro oceanográfico CIMIC vamos a iniciar en pocas horas la derrota que se ha trazado ya para hacer el lanzamiento de estas boyas a la deriva como se ha manifestado, son boyas que las podemos apreciar, boyas tipo Argo que han sido una donación obtenida a través del estudio nacional del fenómeno del niño, el ENFEN la Marina de Guerra como miembro del ENFEN y conjuntamente con el Instituto del Mar del Perú va a iniciar este trabajo que va a consistir básicamente en entregarle al mar estas boyas que son doce que van a iniciarse a partir del puerto de Paita, el BAP CIMIC, Zarpará se dirigirá hacia el puerto de Paita y ahí iniciará su navegación hacia el oeste hasta unas doscientas setenta millas a la cuadra, digamos, con un rumbo de dos siete cero y de ahí hacia el norte, hasta la zona del Ecuador, pasando la línea ecuatorial hasta el uno decimal cinco norte donde podremos nosotros sembrar estas boyas que, como lo digo yo, son a la deriva porque no tienen sistema de anclaje ¿Cuál es el principal trabajo que va a cumplir, o función que va a cumplir estas boyas que van a ser, como usted señala, sembradas a la deriva? La principal virtud de estas boyas, que son en realidad perfiladores una vez que sean lanzadas al mar, van a enlazarse de una forma simultánea con el sistema satelital JASON es un sistema satelital que va a permitir que el Perú, el Estado peruano, tenga en tiempo real la información del monitoreo del fenómeno del niño ¿Qué tipo de información es lo que van a tener en tiempo real? La principal información que vamos a obtener acá es que la boya, una vez que toque el mar se va a sumergir hasta dos mil metros de profundidad y de esta forma vamos a obtener los datos de salinidad y temperatura de toda la columna de agua hasta el fondo, donde la boya se mantendrá, digamos, estacionaria por un tiempo y luego nuevamente emergerá ¿Qué tan importante es tener esta información? Esta información es importante porque dependiendo de la salinidad podemos ver, por ejemplo, de dónde vienen las corrientes de las temperaturas, podemos ver también cómo va a haber el comportamiento, digamos del océano con respecto después a las lluvias y también para ver la migración de las especies que en este caso ya lo ve como componente biológico del Instituto del Mar de Perú ¿Como un tema de prevención, básicamente? Es un tema de prevención, pero esto nos lo pone al Perú, al Estado peruano en una de las mejores tecnologías que actualmente hay porque esto permite que nosotros tengamos información en tiempo real Entonces, de esa forma, lo que nosotros conocemos la región del Niño 1 más 2, la zona de Tumbe, la zona de Piura va a permitir que en los próximos tres años porque estas son boyas de una vida útil de tres años tengamos información de los países más avanzados Son 21 países que participan, digamos, en el sistema Argo en la cual ahora el Perú, conjuntamente porque esta información, si bien es en tiempo real es también información compartida con los Estados Unidos que son los donadores de las boyas Muy bien, muchísimas gracias Ya lo han escuchado En las próximas horas va a estar partiendo ya el BAP CIMIC hasta lo que es el puerto de Paita para posteriormente zarpar hacia alta mar e ir sembrando, como lo ha dicho el capitán estas boyas y así poder monitorear el fenómeno del Niño y saber la temperatura del mar prácticamente en tiempo real Esta es la información que queríamos compartir Adelante estudio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!